Software hotelero Opera El personal que labora en el hotel desempeña un papel vital para garantizar que los huéspedes disfruten de una estancia agradable, sin embargo un buen sistema de administración de propiedades puede ayudarle a realizar su trabajo aún más fácil y de una manera más satisfactoria. Si bien existen varios sistemas de administración disponibles, Opera es el software de hotel PMS más utilizado en el mundo debido a su alta funcionalidad y personalización, este considerado como el Ferrari del mundo de software de hotel PMS, no existe nada mejor. Este puede ahorrar tiempo en todas las operaciones de la oficina gracias a las funciones de registro y salida express, se puede integrar con software de gestión de ingresos de terceros. Así las finanzas siempre estarán ligadas y será de fácil acceso, las opciones de precios, como el precio diario, el precio especial, el precio base y el precio dinámico siempre estarán a la mano. Organizar el servicio de limpieza en general, y este también es compatible con facturación electrónica. Una de las grandes características de Opera y seguro de las más importantes, es que permite al personal crear perfiles para los invitados, esto con el fin de garantizar la mejor experiencia posible. Esta funcionalidad permite agregar imágenes de los huéspedes a su perfil, reservas y otras ventajas para que sepa quiénes son antes de caminar hasta el mostrador de facturación. Todo esto garantiza una atención personalizada óptima para que la experiencia del huésped sea satisfactoria. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro post original en nuestro blog, comparte esta información con tus amigos, nos vemos en la web.